¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Yo dejo que el maestro decida ese tipo de cosas No, ese tipo de luces, contrátelo cuando quieras Yo te mandé ya, ¿quiere que hagas el comentario? No, no, por favor, hay cámaras Ya, por eso digo Por favor, no Sí, yo, bueno, me he estado preparando ¿Por qué? Ya van como tres meses Para hacer fotos que pueda, ¿tú entiendes? Mostrar el cuerpo completo, con el cambio Con todo lo que yo he venido haciendo No solamente con ejercicio, sino con alimentación Demostrando un poquito también que no importa la edad Yo tengo 43 años Y yo tengo que... Yo no soy el mayor Exactamente Sin duda Con una hija grande ya Exactamente Entonces, he demostrado un poquito que sin ningún químico Sin meterse de heteroides, sin meterse en nada de eso Eso siempre dicen ustedes, se mete muchísimo en vaina rara ¿Cómo lo hace? Sí, porque le da un poco de que no, esa es proteína No, pero proteína sí, proteína Sí, pero se supone que es proteína Y déjame decirte que, déjame decirte que, por ejemplo Este proceso que yo estoy ahora ya en los últimos días Donde te digo que tengo tal agua, me diga Las proteínas que yo tengo que comer son proteínas naturales O sea, yo tengo que comer claras de huevo O astún o carne No me puedo comer las que es en polvo preparada O ningún otro tipo Porque ya son esos últimos días ¿Y quién te traza toda esa pauta a ti de alimentación? Es José Fernández José Fernández, desde que yo comencé a entrenar en serio Digo, he dejado de ir, he vuelto a ir Pero nunca ha sido algo Como toda una vida Exactamente Pero cuando llegué a Miami por primera vez Como que comencé a meterme en ese campo De una manera mucho más seria Primero por el trabajo Porque usted sabe que la novela exige en muchas ocasiones Que tú tengas una forma física estable Durante por lo menos siete meses Y entonces me conocí De manera que tu personaje no vaya a la vida Claro, correcto Que tenga continuidad Hoy tú grabas un capítulo 25 Mañana tú grabas el 5 Y después tú grabas el 70 Y tú dices Bueno, en la novela Mientras tú la estés viendo Pasa eso en cuatro meses Y tú lo grabaste en tres días ¿Me entiendes? Claro Entonces, José Fernández fue que Lo conocí por medio de un amigo Julián Gil Y ahí fue que yo aprendí de verdad Yo me puedo considerar yo Mi entrenador personal Perfecto Porque es por toda la cosa que yo aprendí Él es dominicano Él es dominicano Nació en la romana Pero se escribió en Puerto Rico Entonces te hablo como borigua Y déjame hacerte una pregunta ¿Tú prefieres estar así Como insuportablemente en shape O tú prefieres estar más normal? No, normal Normal es más Por supuesto es más cómodo con mí Es obvio que cuando Como te dije Porque cuando tú llegas así Tú necesitas un entrenamiento Una eliminación Para mi tipo de cuerpo Para mi tipo de cuerpo sí Porque yo soy una persona Que si yo dejo de hacer ejercicio Dejo de ir al gimnasio En gordo Yo lamentablemente De una vez comienzo A perder Los cortes De los músculos Pero a mí me gusta el gimnasio O sea que eso no es algo que Porque quieres Hacer un cambio Luis Yo lo que quiero a ver Si con este entrenamiento A ver ¿Qué te puedo hacer Que yo no puedo hacer? ¿Eh? No hace mismo Luis pero es que Te doy un minuto y medio Vamos a ver Podemos desapruebarlo Ok Está bien ¿Tú tienes seguro? Mira Tengo seguro en el carro Tengo seguro En la puerta En la puerta Tengo seguro De vida Tengo seguro De todo Vamos ya ¿Estás ready? O sea ¿Cuál es el problema? Llamámoslo Ponemos en stand-by ¿Tú eres una cosa de Luis? Vamos a hacerte una Con un sacullón de piedra Para que te vea Jalando ahí Vamos a trabajar Jalando esta vaina Yo no quiero Adiós Estoy muy bien Busca Bien He meal Prueba Er Hostura Me Él Por Ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!